amigos buenos días les saluda edgar eugenio martínez vázquez el creador dueño y único que puede vender bajo la marca camionetas y autopartes la paloma ford 79 ya nos conocemos bien sabes que me dedico a viajar vivo en hoteles buscando las piezas que hacen falta para que puedas concretar tu restauración me gusta estar cerca de ti en comunicación es importante que conozcas la persona con la que estás tratando la persona a la que le vas a comprar cuáles son los procesos que sigue para lo referente a las búsquedas y la restauración de las piezas desde el lunes en la madrugada estoy en el estado de michoacán después de haber estado en varios estados de la república que como bien sabes viajo a lo largo y ancho de la república en las semanas recientes estuve en varios poblados rancherías y ciudades del estado de guanajuato del estado de jalisco y ahora aquí uno de los puntos importantes a tomar en cuenta es que alguien como yo que se compromete con lo referente a la búsqueda de las piezas y su restauración se encuentra en un constante peligro el trabajo que yo hago es precisamente para tu comodidad para que no estés expuesto a peligros como los accidentes automovilísticos entre más tiempo pasas manejando obviamente es propicio así tú tomes todas las medidas necesarias como es el descansar en el momento en el que comienzas a sentirte un poco cansado mientras vas manejando es importante dejar de manejar descansar en la medida de lo posible eso es lo que permite que evites algún accidente aún así el hecho de que tú estás bien descansado y tienes todas las medidas de precaución pues hay conductores que lamentablemente no no tienen una educación vial no tienen una conciencia una cultura en relación a manejar con precaución y más que eso pues el punto un accidente como tal es algo inesperado y que en cierto modo pues precisamente se da sin querer dudo que haya alguien que quiera en determinado momento impactarse con otra persona o ante un muro salirse de la carretera etcétera mientras va en su vehículo yo los invito amigos de la manera más atenta a que siempre descansen antes de tomar el volante ni qué decir en relación a consumir algún tipo de sustancia que evite que te encuentres en tus cinco sentidos y que tus reflejos estén en óptimas condiciones justo en este momento sigo el viaje sigo la búsqueda ahora en el estado de Michoacán buscando más piezas a partir de varios pedidos diariamente el teléfono está sonando y sonando constantemente mensajes de whatsapp sms llamadas pues bien Edgar Eugenio Martínez Vázquez está comprometido con la restauración y esto es un poco de lo que nos exponemos estando en este viaje constante en este viaje constante para que tú con tan solo una llamada a mi celular el 33 16 05 34 41 con whatsapp en el momento en el que tú hagas tu pedido requieras las piezas vas a tener que contar a más tardar cinco días hábiles para que las piezas estén en óptimas condiciones en la comodidad de tu hogar las piezas que pensaste que jamás encontrarías las piezas que nadie más tiene las tenemos en camionetas y autopartes la paloma Ford 79 creación de Edgar Eugenio Martínez Vázquez la persona que te está hablando el único representante y la única persona que puede vender bajo esta marca pues bien sigamos este recorrido más tarde grabaremos algo más de este constante viaje para seguir en comunicación estrecha contigo hasta pronto